A los 92 años murió el Cira Corbalán de Vera, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza. Estamos hablando de una de las tantas mujeres que luchó desde hace más de 40 años por memoria, verdad y justicia. Madre de Rodolfo Vera, un militante del Partido Comunista que fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar en rodeo de la Cruz. Desde entonces nada se sabe de su paradero y el Cira luchó incansablemente hasta que hace una semana atrás ingresó a la clínica Santa María por un ACV y un principio de neumonía. Ayer a las 23.30 se constató su deceso y esto nos decía en su última marcha, el pasado 24 de marzo. Otro día más, otro día más, otro día más. Para nosotros muy triste. ¿Como mamá usted de un hijo desaparecido? Es triste para mí. Todos los días me levanto llorando por él. ¿Pero sigue la lucha? Sí, acá tengo mi familia. Es una cosa que no se olvide nunca, ni un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.